Ya con la presencia asegurada matemáticamente en el playoff de ascenso y sin posibilidad de mejorar la quinta plaza obtenida, el Ceuta B encara la última jornada de la Liga Regular que le enfrentará a domicilio al Gerena. De mantenerse las cosas como hasta ahora en la clasificación, el Ciudad de Lucena, segundo, sería el rival del filial del Ceuta en la promoción por el ascenso. Si no cambia nada sería el Ciudad de Lucena como hemos dicho antes, hay un enfrentamiento directo entre Pozo Blanco y Jerez Deportivo que si Lucena consigue ganar su último partido que es contra el colista, contra el cabecense, no se trastocaría nada en cuanto a la clasificación y nosotros a prepararlo a tope, de hecho como tú has dicho venimos de enfrentarnos ellos desde hace las últimas semanas así que lo vamos a tener muy presente y a intentar corregir errores y mejorar cosas que no han salido tan bien en este último partido y lo que ha salido bien es mantenerlo e incluso mejorarlo. El equipo de Perita jugará en Ceuta el partido de ida de la primera eliminatoria por el ascenso a segunda federación. Será el fin de semana del 18 y 19 de mayo. Inmediatamente al terminar la última jornada de liga pues inmediatamente empezaremos la siguiente fase de playoff que sería la siguiente semana. También el tema del calendario y eso pues hace que sea inmediatamente y nosotros pues contentos también de que sea tan seguido y que no haya un parrón entre fase y fase. El Ceuta B ha mejorado progresivamente a lo largo del campeonato lo que le ha permitido cumplir antes de tiempo su objetivo, la permanencia y superar un segundo reto sobrevenido durante la competición al alcanzar el playoff de ascenso. Nosotros sabíamos que teníamos un potencial bastante bueno desde el principio, venimos también de la temporada pasada quizás sufriendo un poquito en cuanto a plantilla y a cantidad de jugadores que pudieran dar también ese salto de competitividad y que no sufriéramos como la temporada pasada. Y la verdad es que el equipo tiene un hambre y una ilusión tremenda. De hecho se ha ido viendo jornada tras jornada y creyéndolo cada vez que pasaban las jornadas. Y el equipo pues cuando se ha visto ahí arriba y que había posibilidades pues lo han dado todo hasta el final. Y de hecho pues muy contento, muy orgulloso de ello y de aquí también felicitarle a todo el grupo, al cuerpo técnico y en especial a Mohamed por el trabajo que se ha hecho y muy contento y muy orgulloso de formar parte de ello. El Ceuta B cierra la temporada en tierras hispalenses en el campo del Jerena, ciudad natal del entrenador de la agrupación deportiva Ceuta, José Juan Romero. Curiosamente terminamos la última jornada allí, ellos tampoco ya se juegan nada, están ahí en una zona cómoda que ya no se juegan ni para arriba ni para abajo y cosas de la vida. El míster también, José Juan, ha dado mucho por ese club, incluso ha sido uno de los fundadores y ha hecho temporadas impresionantes desde muy abajo y desgraciadamente pues ha cambiado todo desde que él se fue de allí. Lo tenemos aquí y nosotros contentos también, orgullosos de que está aquí, formando parte de esta historia de este club también, haciendo cosas importantes como la permanencia del año pasado, incluso años anteriores también de ascender el equipo de tercera a segunda federación y este año pues ya lo hemos estado viendo. A un pasito también de intentar meter el equipo en fase de ascenso a segunda y esperemos que se cierre lo más pronto posible y hagamos un doblete ahí entre los dos equipos.